Es poder impulsar los lazos entre los jóvenes a que participen, a desarrollar diferentes tipos de economía social y déjenme decirles que el Estado de Morelos es su tercer año como ejecutivo participando en esta gran convocatoria que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud, en donde hemos sido prácticamente el segundo Estado del país que ha tenido más proyectos y los mejores jóvenes galardonados. Y esto, yo quiero la verdad felicitar a un gran compañero que el día de hoy está aquí con nosotros que viene representando a una institución escolar que es la UTES y la verdad ha sido increíble poder colaborar con ellos y poder desarrollar estos grandes proyectos en materia de emprendimiento y no solamente de emprendimiento, sino de incubación de los modelos de proyectos de los jóvenes para que puedan salir adelante y me gustaría más que abordar ahorita un poco más en la convocatoria y decir cuáles van a ser las bases de los montos en primer lugar, que le explique el gran empuje que les puede dar a los jóvenes la incubación.